Buenas noches, gracias por estar ya en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos da mucho gusto recibirlos y también nos da mucho gusto recibir a nuestro compañero Alberto Toro, que se reincorpora al set de noticias. Hola María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes, todo un equipo listo para informarlos. Así que vamos de inmediato con los titulares. Pacto colectivo negociado en secreto por el gobierno de Joviel Acevedo representará una erogación en más de 320 millones de quetzales por bono por el Día del Maestro. Guatemala pierde más de 353 millones de quetzales al vencer 2.9 millones de vacunas Spunic-V que no pudieron ser administradas a la población. Muere bebé de tres meses quien no fue atendido en el Hospital San Juan de Dios a pesar de cuadros de desnutrición, según la familia que ahora busca fondos para pagar el funeral. Por agresión sexual a menores, autoridades se piden activar alerta roja internacional para capturar al maestro Selvin Omar del Cid Sandoval. Casos ocurrieron en Esquipulas. Conozca la historia de un hombre de 75 años que en toda su vida se ha dedicado a tallar máscaras utilizadas para actividades tradicionales de Semana Santa. El presidente salvadoreño Nayib Bukele llama a padres de familia que advierten a sus hijos de que entrar en las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte. Electrooral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. Bueno, ya estamos iniciando con esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Ya le decía a usted que recibimos en el set de Guatevisión a nuestro compañero Alberto Toro, pero es que tú estuviste siempre haciendo una cobertura importante que nos trasladaste, Alberto. ¿Cómo te recibieron en Quetzaltenango para empezar? María Luisa, muy bien, muy bien. Alegre de verdad por toda la receptividad, por la atención por parte de los vecinos de las distintas zonas de la ciudad de Quetzaltenango. Nosotros estuvimos desde el día lunes, se cumplió el objetivo que era darle voz a todos los vecinos. Continuaremos con esa labor porque allá está nuestro equipo de corresponsal a cargo del señor Maynortoc. Pero justamente nosotros aprovechamos estas 72 horas para hacer un recorrido por todos los sectores que se están viendo afectados o producto de la crisis ambiental que se viene registrando desde hace un mes. Un mes en donde los recolectores de basura no pasan con regularidad. Progresivamente ha mejorado la situación, sobre todo en el centro, en el casco urbano, pero igualmente hay sectores y barrios. Por ejemplo, ayer estuvimos en el barrio Las Flores, en donde hay una montaña de basura en la fachada de una vivienda desde hace una semana y media. También comentábamos que en la zona 6 los vecinos se pusieron de acuerdo para no sacar la basura hasta el tanto no recibieran una llamada de parte de la municipalidad de que iba el recolector de basura, pero tenemos igualmente a la comunidad indígena de Palajunoc que están bloqueando el paso justamente del tramo que conduce hacia el vertedero de esa comuna en donde dejan todos los desechos los recolectores de basura y por eso esta crisis. Conversamos con ambas partes. Conversamos con la comunidad indígena de Palajunoc, conversamos con las autoridades municipales cuando se logró ya el contacto directamente y también con los vecinos y comerciantes porque el sector comercial se está viendo fuertemente golpeado. Definitivamente la ciudadanía con esa crisis ambiental que definitivamente puede perjudicar incluso su salud. Pero Alberto, tú decías, finalmente lograron hablar con las autoridades. Y daba la impresión cuando empezabas tú la cobertura el lunes que había cierta indiferencia de las autoridades. Sí, de hecho fueron en varias oportunidades en donde solicitamos una entrevista con las autoridades municipales, con la alcaldesa en funciones, porque recordemos que la alcaldesa se encuentra cumpliendo su periodo de vacaciones. No obtuvimos una respuesta y la conversación que sostuvimos fue en medio de una conferencia de prensa en la que pudimos llegar, en la que fuimos atendidos y solamente alcancé a hacerles tres preguntas. Primero, ¿qué se estaba haciendo mientras se resolvía el conflicto con la comunidad indígena o mientras se llegaba a un acuerdo? Y lo que me respondió es que todo estaba en manos de una contratista. Le repregunté, ¿pero a qué lugar estaban llevando la basura que estaban recolectando? Y me dijo que todo eso estaba en el contrato. Es decir, que desconoce a dónde están llevando la basura. Y lo pregunté porque justo ese día estuvimos en Olintepeque y pasamos por un terreno que está siendo usado tanto por vecinos de las distintas comunidades como por recolectores de basura para dejar allí los desechos. Y por supuesto está afectando a toda una comunidad que es Cumbre de Olintepeque. Definitivamente, y son lugares no adecuados, definitivamente. Pero tú, al recorrer esta ciudad tan hermosa y con esta situación que están viviendo, lamentable, ¿encontraste también otras cosas que están sucediendo en Quetzaltenango? No solo hablemos de la basura, pero hay otros problemas. Sí, este problema de la basura vino a visibilizar otros problemas sociales porque cuando yo colocaba el micrófono al vecino me decían sí, tenemos un problema de la basura que se intensificó durante el último mes pero aquí no llega agua entubada, aquí no hay buena vialidad, aquí tenemos problemas con el transporte público, nos siguen cobrando el doble del pasaje en el tramo corto desde que comenzó la pandemia. Al principio era justamente por los protocolos de seguridad para que solamente estuviera el 50% de la foro en un autobús, en una unidad del sistema de transporte, pero resulta que ya están full, es decir, que ya llevan el 100% de la capacidad y siguen cobrando lo mismo que empezaron a cobrar a partir de la pandemia. Entonces también son quejas de las personas. Un adulto mayor me comentó que fue testigo de un conflicto entre un conductor y un pasajero. Entonces lamentaba que todo este problema estuviera llegando también a esa situación, a la violencia verbal o física. Claro, no puede ser. Pero bueno Alberto, nos diste una cobertura importante, tú y todo el equipo y eso lo agradecemos muchísimo, pero creo que también es importante esa presencia que hicimos a través tuyo de parte de Guatevisión porque nosotros precisamente estamos con toda Guatemala y ahora pues tuvimos la fortuna de estar allá por Quetzaltenango. Así es que gracias por la cobertura al equipo también extensivo, por supuesto, todo ese trabajo importante. Así es, es el trabajo de todo un equipo, no solamente Alberto Torra, allá también está el señor Maynortoc. Y le recordamos a toda la audiencia en Quetzaltenango y en el resto del país que tienen un canal de información directamente con Guatevisión, 40013-3859. Por allí pueden enviar las denuncias y también alguna inquietud que tengan con respecto a un problema social que se esté registrando en el país. Repito el número, 40013-3859. ¿Y por qué lo hago María Luisa? Porque siempre que me acercan me decían ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Ahí está la manera. Queremos llamarlos. Allí tienen un número para que se comuniquen directamente con nosotros. Estupendo Alberto. Y vamos a seguir informando siempre en Quetzaltenango porque este jueves el juzgado de primera instancia penal de ese lugar de Quetzaltenango envió a juicio a José Orlando Jeremías Valdés, piloto de un bus de la empresa Esmeralda y quien el pasado 13 de enero provocó un fatal accidente en el periférico de Xela que causó la muerte de dos niñas y su padre. El piloto del bus era juzgado por tres cargos de homicidio culposo pese a que la defensa intentó que el caso fuera clausurado. Electrooral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. ¿Y se imagina buscar ayuda en un hospital público y no recibirla? Esto le pasó a una familia que se encuentra de luto. Así es, los periodistas Andrea Domínguez y Roberto López conocieron la historia que ahora le presentamos donde un bebé murió por falta de atención médica y el drama de su familia por no poder pagar por su sepelio es impresionante. Esto en plena ciudad capital. Aunque su cuadro de desnutrición era crítico, un bebé no fue atendido en el Hospital General San Juan de Dios, lo que habría desencadenado en su muerte. Y ahora su familia vive un doble drama al no poder pagar los gastos fúnebres. Pero con un abuelo que se dedica a la zapatería y una madre que vende pan, esto ahora les es imposible. Dijeron que el señor iba a pagar yo hasta mañana. En el fondo del barranco, entre las colonias Kennedy y Maya, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, se ubica el asentamiento Oscar Berché y a unos 300 metros de profundidad está la humilde vivienda de esta familia que ahora está de luto por la pérdida de Leonel de tan solo tres meses, de quien solo quedan los recuerdos, pues tanto su madre como su abuelo se niegan a creer que los médicos del Hospital General le negaron la atención que buscaron en dos oportunidades. De acuerdo con la familia, desde el viernes pasado, el bebé comenzó con fiebre, vómitos y diarrea. Sin embargo, aunque le dieron leche y suero, no mejoró. Por lo que Nancy buscó ayuda médica, pero le dijeron que regresara al día siguiente. Leónel murió el miércoles a las 3 de la madrugada, sin haber logrado la atención que esperaba en el Hospital General. Sobre la cama ha quedado un oso de peluche viejo que era el único juguete de Leónel, quien según la necropsia del Inasif, murió de desnutrición proteica calórica severa. Ahora necesitan pagar 890 quexales a la funeraria, que accedió a trasladar el féretro al cementerio e incluso hacer el pago de 65 quexales al mismo para tener el derecho de abrir la fosa, la cual el mismo abuelo madrugó para acabar. La familia para llegar hasta la casa tiene que recorrer un camino que se encuentra a la par de un río de aguas negras de difícil acceso. Sin embargo, esto fue lo que caminó esta joven madre con su bebé en brazos, intentando buscar una ayuda médica que asegura no encontró. Llegué un poco tarde y mala subida de aquí. Me dio un poco tarde, como los buses esperan unos 10 minutos, por eso llegué tarde. Eso es lo malo. A uno privado, no, porque no teníamos dinero. El bebé fue velado en el hogar donde murió. Por Dios amado, te pido que hoy más que nunca los ayudes, padre. Pero por el difícil acceso, una vecina abrió las puertas de su casa y patio para que pudieran pasar y con ello encaminarse por las empinadas gradas a darle el último adiós. Si usted desea apoyarles, se puede contactar al 5523 1848 con María Elena Díaz. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Bueno, Alberto, vamos a cambiar de tema porque el 2 de marzo el Ministerio de Educación firmó un nuevo pacto colectivo con el sindicato de Joviel Acevedo en medio de una negociación secreta que incluye un ajuste salarial y bonos. Así es, María Luisa. En la siguiente entrega le presentamos el impacto económico del pacto comparado con los avances en materia educativa. Hace 14 años se firmó el primer pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el sindicato de Joviel Acevedo. Desde ese entonces a la fecha se han hecho renegociaciones principalmente con bonos anuales y aumentos salariales que no necesariamente se ven reflejados en varias precariedades que aún tiene el sistema de educación del país. Muestra de ello es que según la última evaluación de graduandos de 26 mil estudiantes, solo 3 de cada 10 alcanzó los logros en lectura y 2 de cada 10 lo hizo en matemática. Las autoridades de educación del actual gobierno cedieron a las peticiones de Joviel Acevedo, quien desde un inicio solicitó manejar las negociaciones en forma confidencial, pese al rechazo de sectores que han manifestado que esto no puede ocurrir por ser una negociación con fondos públicos que están comprometidos, pese a que no se ha aprobado el presupuesto para el 2023. Se estaría incorporando entre la reacción del anteproyecto presupuesto para el 2023. La mayoría de gobiernos anteriores han cedido a las exigencias de Acevedo y les ha servido de aliado. Acevedo logró que la ministra de Educación, Claudia Ruiz, les otorga anualmente desde junio de este año un bono de 2.500 quetzales por el Día del Maestro, respetando otros bonos que ya están vigentes. Además, se negoció un 3% de aumento salarial para el 2023. Según el Viceministerio Administrativo de la Cartera, hay unos 128.000 docentes que recibirán este año el bono de 2.500 quetzales, lo que representará una erogación de más de 320 millones. Esto alcanzaría para construir unas 10 escuelas bicentenario, como la que se está edificando por parte del Ministerio de Comunicaciones en San Antonio de La Paz y el progreso a un costo de 31.4 millones de quetzales, o bien para comprar más de 6.4 millones de kits de medicamentos contra el coronavirus, que en su momento se reveló que están valuados en 50 quetzales cada uno. El ciclo escolar 2022 comenzó con 8.945 escuelas con problemas de agua y saneamiento y para este año el Ministerio cuenta con 40 millones de quetzales para reparar unos 550 centros educativos, pero con los fondos del bono anual podría llevar a cabo trabajos en más de 4.400 escuelas, ya que la asignación del bono representa hasta 8 veces el monto anual que se destina para reparación de establecimientos educativos. Además, el Ministerio de Educación debe otorgar 700 quetzales para los egresados del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente de Educación Física y a los egresados de Formación Inicial Docente, conocido como FID. Este programa, que fue reformado en el 2012, ha graduado a unos 4.100 profesores desde el 2015 a la fecha. Sin embargo, el Ministerio de Educación está obligado a negociar con el sindicato de Joviel Acevedo a criterio de un ex viceministro de la cartera, sí, ya que los pactos colectivos están respaldados por el Código de Trabajo. Además, señala que si una entidad se niega a negociar, el sindicato puede presentar acciones legales con las cuales se obliga al patrono a ceder a sus peticiones. Ya los juzgados emiten un laudo arbitral, así se le llama, para establecer lo que el sindicato pide. Entonces, es mucho mejor negociar y suscribir un pacto colectivo que negar hacerlo, porque las leyes de nuestro país y en el ámbito internacional en temas laborales son proteccionistas a los trabajadores. En dos años, el Ministerio de Educación debe volver a renegociar el pacto colectivo con el sindicato de Joviel Acevedo. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En más información, este día cumplieron siete meses desde que dio inicio la interpelación al Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, al que se han sumado otros tres ministros que esperan turno cada jueves en el Legislativo. Las sesiones de los jueves tienen como factor, como un denominador la falta de quórum, que genera que no se avance en los juicios políticos. No avanza porque al ministro lo protegen. Yo fui a hacer la visita para ver si había venido y él sí cumple con venir, pero yo no sé qué oscuros negocios hay atrás con la gente que no viene a la interpelación. Le estoy hablando de los colegas diputados y le estoy hablando de los bloques completos que no se presentan a este ejercicio. Lamentablemente, pues no vienen. Entonces, la opinión que me mereces es que es una pérdida de tiempo. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos. Estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros Presenta Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del servicio de Water Report. Comenzamos con la denuncia de nuestro televidente cantoral quien nos envió información sobre la inconformidad de vecinos de Monjas en Jalapa a la construcción de un parque bicentenario que costará 25 millones de quetzales. Los residentes rechazan la obra porque las autoridades pretenden construir en un área donde funciona un polideportivo que costó 2 millones de quetzales. Los inconformes piden que se ejecute la construcción del nuevo parque en un lugar en donde no haya que demoler ninguna infraestructura. José Yatás se reportó de Sololá y nos envió información sobre el Calvario que a diario viven vecinos que utilizan la ruta de San Pedro a la Laguna a Santiago a Titlán. Las imágenes que nos envió nuestro televidente muestran la acumulación de una gruesa capa de polvo que imposibilita el tránsito en esa región. El mensaje dice que ante la indiferencia de las autoridades de ambos municipios así como del Ministerio de Comunicaciones sectores de la sociedad civil se organizan para recuperar unos 3 kilómetros del camino que está en pésimas condiciones. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presento ¿Cuánto perderá Guatemala con el vencimiento de un nuevo lote de vacunas Sputnikube? Tenemos este y otros temas luego de la pausa. Ya volvemos. Continuamos. Este día vencieron 2.9 millones de dosis más de vacunas Sputnikube que se suman al millón de dosis que también caducaron el mes pasado. Ambas se representan para el país pérdidas por más de 353 millones de quetzales. Solo este 31 de marzo vencieron 2.9 millones de dosis del biológico ruso por las cuales el país pagó más de 222 millones de quetzales pero al incluir el desembolso por transporte la cantidad asciende a 256 millones. El pasado 28 de febrero el país perdió un millón de dosis que sumaron 84.3 millones de quetzales que al incluir el transporte suman 96 millones. Es decir que en un mes el país perdió más de 3.9 millones de vacunas Sputnikov contra el coronavirus que suman unos 353 millones de quetzales. Las dosis han caducado porque no se han logrado aplicar. Un grupo de diputados visitó este día el Centro Nacional de Biológicos para fiscalizar el vencimiento de las dosis y mostraron su preocupación por el contrato que aún está vigente con Rusia para comprarle más vacunas. Hay que recordar que todavía está la obligatoriedad por parte del Estado de seguirle comprando a los rusos a pesar de que quedaron mal con todo este tema. Tenemos que seguirles comprando 8 millones de dosis es decir otros 614 millones de quetzales porque a la exministra Flores se le ocurrió a la señora comprometerse con los rusos para seguir adquiriendo estas vacunas. El ministro de Salud Francisco Coma justificó que en otros países también se han vencido las dosis y pidió apoyo para que las personas se vacunen. Ayúdenme a que la población se vacune y ahí me echen una mano porque nosotros hemos hecho grandes esfuerzos y tratamos de llegar hasta los lugares más recónditos del país la vacuna es voluntaria entonces por supuesto que es una decisión. Entre el 1 y el 7 de abril vencen 1.6 millones de dosis de vacunas moderna que se emplean para vacunar a adultos y a menores entre 6 y 11 años y que pese a la promesa del Ministerio de Salud de garantizar las segundas dosis aún no hay contratos para comprar más vacunas actualmente el ministerio no puede deshacerse de las dosis vencidas ya que hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público con imágenes de Erika Avila informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro Bueno hablemos de salud la mayoría de las personas pasan un tercio de su vida durmiendo descansando según la Sleep Foundation de los Estados Unidos durante el sueño el cuerpo se recarga y se repara y una buena noche a menudo puede determinarse según la posición en la que esté acostado Buenas noches María Luisa y Alberto en la siguiente cápsula de salud le revelamos la mejor posición para dormir y los beneficios que encuentran en ella Cuidado con los que duermen boca arriba sé que a muchas personas les resulta cómodo porque no ponen peso sobre las articulaciones dice la doctora Louise Cran especialista en sueño de Mayo Clinic pero los expertos de Mayo Clinic dicen que dormir boca arriba es en realidad la peor posición para dormir especialmente si tiene apnea del sueño dormir boca arriba significa que la lengua y la mandíbula pueden caerse y obstruir las vías respiratorias y muchas personas roncan más boca arriba agrega la doctora Cran dormir boca abajo ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias pero puede ejercer presión sobre la columna y el cuello hay una gran cantidad de evidencia en general que sugiere que probablemente dormir de lado es la mejor opción explica el doctor Beren Somers cardiólogo y director de la instalación de sueño en el centro de ciencias clínicas y traslaciones de Mayo Clinic dormir de lado ayuda a evitar que las vías respiratorias se colapsen y puede reducir los ronquidos también se recomienda dormir de lado durante el embarazo especialmente en el último trimestre y dormir sobre el lado izquierdo es mejor porque mantiene la presión sobre los órganos internos y promueve un flujo sanguíneo saludable cuando estás en el tercer trimestre del embarazo y cuando duermes boca arriba el útero está comprimiendo tu vena cava inferior está comprimiendo el sistema arterial agrega el doctor Sleep Foundation de los Estados Unidos también considera que dormir de lado es la mejor opción para las personas con dolor de cuello y espalda especialmente si coloca una almohada pequeña entre las rodillas con esta información yo regreso con ustedes buena noche El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor Piden activar alerta roja para capturar a maestro señalado de abusar de menores además agente de la policía municipal es señalado por secuestro tenemos más luego de la pausa Hay más noticias un enfrentamiento se registró entre miembros de la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché y policías municipales de ese municipio esto cuando las autoridades indígenas trataban de detener a uno de los agentes acusándolo de pertenecer supuestamente a una banda de secuestradores quienes habrían raptado a un hombre por quien cobraron 150 mil quetzales para liberarlo en Sacualpaquiché el agente fue custodiado por la PNC hasta la estación de la policía para resguardarlo ya que contaba con una orden de restricción a su favor y decidió que fuera la justicia estatal quien lo juzgara mientras los representantes de la alcaldía indígena aseguraron que era indignante y un supuesto violador cuidara parques y mercados además indicaron que hay tres personas más involucradas las cuales serán castigadas en las próximas horas y según el fiscal distrital del ministerio público todo apunta que el esposo de la mujer encontrada muerta junto a su hija de 12 años con heridas de bala el lunes último en un bosque de San Bartolomé en Jocotenango Quiche fue el responsable del asesinato quien posteriormente se colgó de un árbol expresó que según los antecedentes la hija de la mujer tenía diferencias con su padrastro la misma habría abandonado su casa con señalamientos de intentos de violación por parte del padrastro a quien se le encontró una pistola en el cinto el ministerio público espera los resultados de balística y de pruebas en donde se demuestra que las mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas y autoridades se piden activar alerta roja internacional para capturar al maestro Selvin Omar del Cid Sandoval así es el profesor es señalado de agredir sexualmente a menores de edad en Esquipula Chiquimula viviendas fueron allanadas este jueves a las 6 horas en la zona 18 de la capital el ministerio público con la policía nacional civil buscaban detener al docente Selvin Omar del Cid Sandoval es señalado de haber agredido sexualmente a menores de edad en Esquipulas Chiquimula este caso se convirtió en un escándalo en Esquipulas hace dos semanas cuando se publicaron en redes sociales videos que grabó el docente con menores agrediéndolo sexualmente las víctimas son adolescentes y eran sus estudiantes según la investigación del Cid Sandoval era profesor en colegios privados de Esquipulas la policía nacional civil ha solicitado que se active la alerta roja internacional para detener al docente se sospecha que salió de Guatemala la semana pasada en Esquipulas fue decomisada una computadora que estaba en posesión de del Cid Sandoval con imágenes de Eric Avila reportó Edwin Pitán y este jueves el juez suplente de mayor riesgo de Edwin Ramírez acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual revocó la decisión de Eric Avila de conexar una denuncia interpuesta en contra del ex jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval al caso Odebrecht la resolución de la Cámara Penal implica que el caso de Sandoval lo conozca el juzgado cuarto penal Ramírez ha enviado la causa penal al juzgado cuarto Avila luego de renunciar al cargo de jueza ya no pudo efectuar el procedimiento y la sociedad interamericana de prensa condenó ayer las alarmantes agresiones a periodistas registradas este mes en Guatemala México El Salvador y Honduras y anunció que la falta de protección para los profesionales de la comunicación en América Latina será uno de los principales temas para su próxima reunión de medio año en el comunicado difundido por la CIP se hizo eco del asesinato del periodista guatemalteco Orlando Villanueva en Puerto Barrios Guatemala ocurrido el pasado 8 de marzo y de otros hechos de violencia de los que fueron víctimas periodistas de México El Salvador y Honduras Pasamos a nuestro segmento de tecnología le contamos los detalles del cuarto viaje espacial turístico que llevó a cabo con éxito la empresa Blue Origin propiedad del magnate Jeff Bezos Se trató de una aventura espacial con seis personas a bordo y que estuvo al menos 100 kilómetros fuera de la atmósfera terrestre por 10 minutos La compañía Blue Origin propiedad del magnate Jeff Bezos llevó a cabo este jueves con éxito su cuarto vuelo espacial tripulado Se trata de un viaje de placer de 10 minutos más allá de la atmósfera del planeta El cohete subordinado New Shepard despegó de la base Launch Site 1 de la compañía en el oeste de Texas con seis personas a bordo El equipo incluía a Gary Lye arquitecto en jefe del programa New Shepard y cinco clientes quienes abonaron por el viaje una suma no revelada La inclusión de Lye se produjo después de que fuera cancelada sin revelar el motivo la participación del comediante Pete Davidson actual pareja de la estrella de telerealidad Kim Kardashian Después del lanzamiento el cohete reutilizable de cero emisiones de gases de efecto invernadero aterrizó verticalmente en una plataforma mientras que la cápsula tripulada continuó volando cruzando la línea Kármán que marca el comienzo del espacio a 100 kilómetros de altura Fue ahí cuando los pasajeros se desabrocharon el cinturón de seguridad y disfrutaron de unos minutos de ingravidez antes de que la cápsula volviera a entrar en la atmósfera desplegara su paracaídas y flotara hacia la superficie para un suave aterrizaje en el desierto reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez Conecta tu empresa con Comnet el internet empresarial de máxima velocidad Comnet conectando un mundo mejor presentó Artesano crea obras que son utilizadas para actividades de Semana Santa le contamos más luego de esta nueva pausa con el objetivo de recaudar fondos para fundar bien la Teletón se llevará a cabo este 1 y 2 de abril es por ello que las cámaras de Noticiero Guatevisión viajaron hasta la sede principal de esta organización para conocer a fondo la labor que llevan a cabo en víspera de que arranque la Teletón 2022 la mañana de este jueves las cámaras de Guatevisión han decidido hacer una visita a las instalaciones de Fundaviem para conocer un poco más acerca de la labor que lleva a cabo esta importante organización la fundación se dedica desde el primer día en que nosotros fuimos constituidos ya en el año 1986 en rehabilitar y habilitar a todas las personas con discapacidad a nivel nacional buscando siempre la inserción de ellos en todas las facetas de la sociedad guatemalteca damos fisioterapia porque ese es el corazón de la fundación porque el objetivo es la rehabilitación de personas con discapacidad tenemos lo que son médicos especialistas traumatólogos fisiatras tenemos terapia de lenguaje talleres ocupacionales tenemos lo que es piscina o sea hidroterapia tenemos mecanoterapia fundabiem fundabiem es una institución que brinda apoyo a miles de personas anualmente lo vemos muy bien verdad pues una terapia en particular pues es bastante alto el costo verdad y pues acá pues no nos es prácticamente totalmente gratis verdad y el apoyo verdad con cada uno de los terapistas que nos dan consejos nos dicen cómo trabajarlo en casa verdad nos dan un plan educacional bastante amplio para poder nosotros trabajar en casa con él historias como las de Jairo y Rodrigo hay muchísimas en el país y si usted quiere colaborar puede hacerlo aportando a la Teletón 2022 que se llevará a cabo este primero y segundo de abril con imágenes de María José Bonilla reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez vamos a pasar a otro tema y es que con madera de cedro y pinturas acrílicas Alejandro Zaquik Hernández de 75 años ha tallado rostros y figuras humanas desde hace más de 50 años en San Sebastián Retaluleu y son utilizados durante la Semana Santa conozcamos la siguiente historia rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios National Car Rental presenta el artesano Alejandro Zaquik de 75 años se ha dedicado a la elaboración de máscaras desde hace más de 50 años y se gana el sustento con la venta y el alquiler de las artesanías en su municipio yo así me puse a pensar de sacarlo y lo saqué primero pero me salió grande pero ya en el segundo y tercero ya me salió buenísimo y así estuve trabajando pero solo con el cedro para el cedro se deja trabajar bien don Alejandro recibe en Cantón Ocosito en San Sebastián Retaluleu y desde muy joven aprendió el arte estas máscaras son utilizadas principalmente para las actividades de Semana Santa baile de judas en el baile de judíos moros entre otros los precios de las máscaras oscilan entre los 300 a 400 quetzales y el alquiler tiene un costo de 50 la pandemia le ha afectado asegura que en los últimos dos años sus ingresos disminuyeron cuando yo quiero sacarle otra cara más diferente entonces yo me pongo a pensar y luego se me presenta en mis sueños solo cierro los ojos y se presenta una máscara muy bonita además de trabajar su arte en madera se dedica a la agricultura a la elaboración de herramientas de pesca y otros oficios y teme que su arte se pierda en las nuevas generaciones que no muestran interés en aprender desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz para más información de nuestras flotillas de alquiler comuníquese al whatsapp 2217-2106 la noticia positiva fue presentada por National Car Renta Continuamos y ya está con nosotros Paula Osaeta eso significa que es momento de que hablemos de dinero María Luisa Alberto buenas noches hoy hablaremos sobre la ceremonia de los Oscars del último domingo que se viralizó por un acontecimiento insólito cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara tras un chiste sobre su esposa luego de que el clip de lo ocurrido se viralizara en todo el mundo el ecosistema cripto vio la oportunidad de lanzar una nueva moneda así nació Will Smith Inu una criptomoneda con la cara del protagonista de Soy Leyenda y ganador como mejor actor que a minutos de su creación condujo a una marea de especulación financiera que la llevó a saltar un 10 mil por ciento el token pudo adquirirse en varios exchanges descentralizados como Uniswap o Pancake Swap sin embargo la fuerte corrección propia de cada criptomoneda no tardó en aparecer y ya se derrumbó en gran medida el proyecto que tiene un suministro de mil millones de tokens ya tiene un volumen de negociación diario de casi medio millón de dólares los expertos cripto han llamado la atención más de una vez sobre este tipo de criptomonedas si bien puede ser muy tentador subirse a un negocio fácil en medio de un rally alcista también se puede perder mucho dinero por no operar de la mejor manera y mire vamos a cambiar de tema porque al inicio del año el ministerio de finanzas había reportado un saldo de caja de 12 mil millones de quetzales 6 mil millones ya se utilizaron en gasto corriente mientras que el saldo de ahorro reportado era de los 6 mil millones restantes de los que ya se comprendieron 4 mil 326 millones ante esto el ministro de finanzas Álvaro González Richi declaró que se envió al congreso la iniciativa de ley correspondiente a un préstamo de 500 millones de dólares con el banco mundial destinados a la sustitución de deuda o sea que no se van a pagar créditos anticipados sino que se van a aprovechar mejores condiciones como tasas de intereses de 1% mientras que los bonos del tesoro se están colocando hasta en 5% es importante aclarar que este préstamo no es más deuda simplemente lo que se está haciendo es pagando deuda sustituyendo deuda más costosa por deuda más más barata por así decirlo este préstamo es un préstamo repito de 500 millones de dólares 3 años de grasa 10 años para amortizarlo y tiene una tasa del punto 75% anual y esta mañana el presidente de la junta monetaria y del banco de guatemala informó sobre la decisión que se tomó ayer en relación a la tasa líder cuáles fueron los indicadores que influyeron aquí le cuento Sergio Recinos presidente del banco de guatemala informó que después de la reunión que sostuvo la junta monetaria ayer se determinó que la tasa líder se mantendrá en 1.75 la decisión fue influida por indicadores como la estimación del crecimiento económico mundial que en enero era de 4.4 y ahora con la coyuntura se espera que sea de 3.7 otro indicador sin duda es el precio del petróleo que ha generado una crisis económica mundial hemos observado una gran volatilidad y obviamente un incremento que no se había visto desde los años 2014 2015 más o menos en esos niveles ahí pueden observar la gráfica en el lado izquierdo es el precio denominado spot es decir el precio diario en 107 a 82 cerró el día de ayer hoy hay una baja que está cerrando está a 101.98 aunque este era el indicador más volátil la junta monetaria también tomó en cuenta el crecimiento económico del país que se estima cierre el año con 4.5 y el índice de confianza que está en 74.75 además otro importante indicador son las remesas que han tenido un crecimiento histórico remesas familiares en el lado izquierdo tengo el comportamiento semanal y en el lado derecho pues tenemos el comportamiento anual ahí podemos observar en primer lugar que el 24 de marzo es la última información disponible las remesas crecieron a una tasa 29.4 eso ya significó 3.612 millones de dólares las exportaciones crecieron 21% en enero mientras que las importaciones tuvieron un crecimiento de 47.7 en cuanto a la inflación según el INE el mes pasado cerró en 2.98 y la proyección para el cierre del año será de 4% ya veremos cuál es el comportamiento de la economía en los próximos meses recuerde que mañana nos vemos con más en Hablemos de Dinero buenas noches el presidente salvadoreño advierte por medidas contra pandillas volvemos con temas internacionales en minutos noticias del mundo el presidente salvadoreño Nayib Bukele llamó este jueves a padres de familia a que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar en las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte un día después de que el congreso quintuplicó la pena máxima de prisión por pertenecer a esos grupos Bukele publicó en Twitter un video en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tienen actualmente los pandilleros en prisión en el marco del estado de excepción aprobado el domingo por el congreso a pedido del mandatario y que regirá por un mes para frenar la violencia de esas bandas consideradas como terroristas y autoridades del estado mexicano de Guerrero localizaron un vehículo con restos mutilados de seis personas un nuevo hallazgo macabro presuntamente ligado a enfrentamientos entre narcotraficantes el carro fue encontrado en el amanecer en la comunidad de Chilapa Guerrero medios locales señalaron que las cabezas fueron colocadas en el techo del automóvil imágenes del vehículo fueron difundidas por medios locales que aseguran que en esta se ven las cabezas de las víctimas los restos fueron trasladados por personal del servicio médico y el gobierno y el gobierno de Estados Unidos anunció otras 35 mil visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas ante la escasez de mano de obra de las cuales 11 mil 500 son para ciudadanos de Haití El Salvador Guatemala y Honduras estas visas ayudarán a apoyar a las empresas estadounidenses y ampliarán las vías legales para los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos afirmó el secretario Alejandro Mallorca en un comunicado El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que liberará reservas estadounidenses de crudo para aliviar el incremento del precio de los combustibles que impacta los bolsillos de los estadounidenses la liberación de reservas equivaldrá a aumentar los suministros mundiales en aproximadamente 1% Biden también advirtió a las compañías petroleras que ninguna empresa estadounidense debería aprovecharse de la pandemia o las acciones de Vladimir Putin para enriquecerse a costa de las familias estadounidenses Bueno y para nuestro segmento de farándula le contamos que el cantante Joel de León exintegrante de la agrupación CNCO se encuentra en el país El músico se presentará mañana por la noche en el escenario de la Teletón y habló con Noticiero Guatevisión al respecto esto fue lo que nos dijo El cantante estadounidense Joel de León exintegrante de la agrupación CNCO se encuentra en Guatemala para participar en la 35ª edición de la Teletón La verdad que es algo muy importante cuando me lo dijeron yo de una no lo pensé dos veces estoy aquí para apoyar a esa gente que lo necesite y nada también promocionando mi nuevo sencillo Coco y nada y pasarla súper bien aquí en Guatemala la verdad que ha sido muchos años sin estar acá El cantante se presentará la noche de este viernes en la Teletón y ya tiene listo su repertorio Bueno van a poder escuchar los dos temas que he sacado también ahí con otras sorpresitas que tengo por ahí van a poder gozar toda la noche de bailar sentí un poco de muchos sentimientos ahí mezclados y nada la verdad que me emocionó muchísimo porque la última vez que me presenté acá fue chacho eso fue como cuatro años si no me equivoco entonces poder sentir el calor en cuanto llegué al aeropuerto la verdad que lo sentí súper bien y me encanta estar acá Además como lo ha mencionado el intérprete se encuentra promocionando su tema de pop urbano Coco Coco es una canción muy bailable mucha energía si es que tienes a esa persona especial en tu vida es la canción para dedicarle a esa personita y nada es una canción de mucha buena energía la puedes disfrutar en donde sea en el baño en la playa en la discoteca con tus abuelos con tus hermanos con todo el mundo la verdad que es una canción que solo muestra buena energía reportó para noticiero guatevisión pablo juárez bueno así le vamos a decir buenas noches gracias por estar con nosotros mañana vamos a regresar con más información alberto buenas noches buenas noches para ti mary luisa buenas noches para todos nuestros televidentes nos despedimos con esta nota curiosa y es que un búho que posaba en lo alto de un edificio en el centro de montana en estados unidos se asomó al lente de una cámara meteorológica en una estación de televisión el divertido momento ocurrió en vivo durante la presentación del pronóstico del clima en el programa estadounidense de noticias y el robocámara así lo dejamos buenas noches